¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a la Mágica Escuela de Terenin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de digitación aérea y les voy a presentar la primera posición. Cuando hablamos de digitación aérea, generalmente también hablamos de posiciones. Para esto, no quisiera empezar este video sin antes aclarar que hay varios métodos de Terenin, hay varios estilos y también distintas escuelas y cuando hablamos de posiciones y de digitación aérea van a haber diferencias. A efectos de este video me voy a basar en el sistema de ocho posiciones que tiene mucho que ver con el sistema desarrollado por Carolina Eich, que me parece súper claro y didáctico. Pueden seguirla en su canal para más detalles sobre esto. Pero lo cierto es que hay posiciones que son bastante frecuentes, la vamos a encontrar en bastantes métodos y estilos de tocar diferentes y esto es porque tiene una función bastante básica y útil para lo que se va a desarrollar luego. ¿De qué hablamos cuando hablamos de primera posición? Bueno, habitualmente cuando empezamos con el Terenin, lo primero que vamos a hacer es ir un poco a tiendas y movernos alrededor de las antenas, sobre todo de esta, y nos van a salir cosas como esto, ¿no? Y puede ser un poco divertido, pero también bastante caótico y no vamos a lograr ningún tipo de precisión con movimientos como estos. Por eso existe la digitación. Entonces, si quiero aprender a digitar más o menos cuál sería el primer paso. El primer paso, creo, sería acomodarnos en una primera posición. Y la primera posición, digamos, la más frecuente, la posición universal que encontramos, con ciertas diferencias, pero generalmente la mayoría de Tereninistas que digitan, la usan, sería esta. La mano está más bien cerrada con los dedos replegados sobre la palma y los dos primeros dedos, pulgar e índice, van a formar un círculo que puede tener más o menos este aspecto o puede simplemente que estén juntos y cerrados, pero lo importante es que la palma de la mano y los dedos estén recogidos así, es decir, los dedos replegados sobre la palma. Esta posición tiene que ser cómoda y según los consejos de la maestra Lidia Cabina, sería bueno que tengamos la sensación de estar sosteniendo un martillo, algo con bastante peso y fuerza y que nos dé estabilidad. Ahora, lo que yo pienso que puede ser un buen tip, es que se imaginen que están sosteniendo un lapicero o una pluma o una aguja, algo sumamente preciso y que les va a dar bastante seguridad. Lo que estamos buscando acá es como un punto de gravedad y bastante precisión y control, que son términos claves en nuestra ejecución. Primer ejercicio para trabajar con esta primera posición sería el siguiente. Primero, sin ningún tipo de referencia, vamos a intentar sostener una nota en el aire cualquiera. Yo voy a elegir una más o menos aquí por la mitad de mi campo. Levanto la mano izquierda luego de haber acomodado esta primera posición de una forma estable, en donde mi cuerpo no se mueva, y levanto la mano del volumen. Y trato de hacer durar la nota sin que ésta se mueva lo más posible, el tiempo que pueda, y poco a poco ir estabilizando esta nota. Un siguiente ejercicio sería hacer exactamente lo mismo, pero en distintos lugares del campo, es decir, del registro del instrumento. Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero esta vez en la parte del registro grave. Notamos que conforme nos acercamos o nos alejamos de la antena, el brazo se va a ir estirando y replegando, pero se conserva la primera posición, que es con la que voy a pinchar y tocar la nota. Luego de esto, el siguiente ejercicio para poder trabajar sobre esta primera posición y lograr un control sobre las notas, sería tocar primero una nota en el piano, y luego copiarla, tocar exactamente la misma nota en el término. Bueno, espero que estos primeros pasos les sean de utilidad. Si tienen alguna pregunta, preferencia, duda, lo que sea, no olviden que pueden escribirla acá abajo en los comentarios. Estoy súper feliz de leerlos. Y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos muy pronto para un siguiente episodio. ¡Chao!